Muy buenos días, Pastor David. Agradecerle por estar pendiente de mí. En esta oportunidad voy a contarle un testimonio para darle la gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Es algo tan maravilloso lo que ha hecho en mi vida. El día lunes, Pastor David, yo tuve un accidente. Estuve limpiando unas escaleras gradas por gradas. En el transcurso que estaba limpiando, yo pensé que ya me faltaba poco para llegar al piso, pero no fue así. Cuando yo me di cuenta, era demasiado tarde porque sentía que mi cuerpo se iba hacia el piso. Y en ese momento sentí solamente un golpe, nada más, un golpe que fue en mi cabeza, Pastor David. Y que de ahí yo perdí el conocimiento. Y lo único que fue es cuando yo abrí mis ojos y estaba en la cama del hospital. Y vi a los doctores, vi a mis compañeros de trabajo. Y en eso, Pastor David, el doctor me dice, señora, no puedo creer que usted esté bien, usted esté abriendo sus ojos, usted esté respirando. Porque la caída que usted ha tenido es una caída para que usted no esté aquí, señora. Y mis lágrimas se me caían, Pastor. Y yo lo único que le dije es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y los doctores me tomaron los exámenes, todo, de mi cabeza, todo. Y todo salía bien. Fue nuestro Señor Jesucristo que me salvó. Porque los doctores se quedan sorprendidos. Y solamente yo les dije que Dios está vivo. Y los doctores dijeron, señora, esto es algo maravilloso lo que a usted le está pasando. Y por eso, Pastor David, yo le doy las gracias y le doy a Dios toda la gloria. A Dios. Gracias, Pastor David. Gracias a mi pastor principal. Y desde que estoy en la iglesia, mamí, es algo tan bello que me ha pasado. Que mi vida cada día va creciendo espiritualmente. Gracias por escuchar mi testimonio. Muchas gracias. Amén.